Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Autópicos Visual. En noticias regionales, en horas de la noche un vehículo terminó volcado cerca de la calle Novena Norte con avenida Segunda Norte cerca de la plazoleta Jairo Varela. Las autoridades llegaron al sitio y al parecer resultó una persona lesionada, sin embargo, todavía no se tiene en cuenta qué fue lo que sucedió. En noticias internacionales, una de las festividades más importantes para el mundo se aproxima. Este 20 de noviembre inicia el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Sin embargo, las redes sociales están dando mucho de qué hablar, pues muchas personas no están de acuerdo debido a las prohibiciones que tienen los ciudadanos de dicho país y los participes al Mundial. Entre ellas, las prohibiciones de afectos en lugares públicos y que las mujeres no pueden utilizar escotes o blusas cortas. Además de esto, se suma que muchos cantantes han cancelado su participación en el Mundial debido a estas problemáticas. Y en otras noticias, los estudiantes de la Universidad Pontífica Javeriana se declararon desde el día de hoy en paro indefinido debido al alza en la matrícula del 13,9%. Recordemos que estos últimos días han estado en protesta debido a esta problemática. Eso es todo por hoy, informó para ustedes Juliana Tobón. ¡Gracias!